Mi pobre corazón me difundía En este mundo había un valle de dolor Y yo le contesté No me amaré de cadera Tal parece mentira Eso mismo soñé Corazón, yo que tanto he sufrido Por la dicha que nunca encontré Corazón, si es que vago me he vivido Dale fuerzas que aliente a mi fe Corazón, tengo alor No te aslejas Yo las penas por siempre olvidé No me haces de cosas tan queridas Corazón, nunca pierdas la fe No me haces de cosas tan queridas Corazón, nunca pierdas la fe ¿Dónde vas, preciosa y linda cubana? Tráime la sonrisa de los palmas ¿Dónde vas, preciosa y linda cubana? Tráime la sonrisa de los palmas ¿Dónde vas, preciosa y linda cubana? Tráime la sonrisa de los palmas ¿Dónde vas, preciosa y linda cubana? Tráime la sonrisa de los palmas 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 Gracias por ver el video.